¡Hola, hola gamer! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con más luchas aquí, a ver qué tal nos ven en este muro de negros, un blanquito, con arco aquí, vamos a perder acá, donde está, otra vez con este enfermo, hay que sacar de la mierda otra vez. Gracias a la gente que ha visto los gameplays de todo corazón, son geniales, espero les guste. ¿Estás seguro de que tienes el estómago para esto? ¿Qué mierda hace Trejo? Tal vez te vas a saltar antes de terminar en una caja. ¿Estás en algún problema serio ahora? ¡Vamos, DC! ¡Vamos a mí! ¿Estás listo? ¡Ah, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Esta es una loca! ¡Oh, oh! ¡Aguanta! ¡Era, muchachos! ¡Qué tanto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡No, no! ¡Ah, me voy a poder! ¡Aaah! ¡Lo tengo! ¡Vamos, baby! Nos vale cago de perra. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No empujes, no empujes! ¡No empuje, no empujes! ¡¿Quién pensaba que era bien? ¡Mierda! jeje Toma lo tengo, lo tengo, déjamelo, déjamelo ah mira la tabla voladora es el nena ¡Toma, huevón! ¡Toma! ¡Jajaja! ¡Uno menos! ¡Ahí está! ¡Esto te pasa por meterte conmigo! ¡Huevón! ¡Alguien se llama por un heredero! ¡Huevón! 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 Esa nena es mía ya, ahora es mía, toda mía. Tenemos un gran debut de Goldale hoy en la noche, veanlo, chicos. No te puedes juntar conmigo. Sí, vamos a hacerlo. Atención, está empezando. Vamos a encontrar el poder. ¡Vamos a mirar a ti! Aguanta, deja, deja que me pare. Ya, te cagué, te cagué. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Está terminado ahora! ¡No, no! ¡Ven, ven, ven acá! Ahí. Ya lo tengo, ya lo cagué. ¿Y tú? ¿Todo, nena? ¡Dios! ¡Muy soldado, droga! ¡Ah! ¡Dios! ¡No. 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 pasa nada siguiente contrincante pero leerlo y donde está el entrenador el entrenador de la forma habla señor esteroide ¿Qué es esto? Ah, este es el poder, este que hago? Ah, mira, cae para comprar movimientos. ¡Mare, oye! Va, mierda. Me gustó. A ver... Necesito uno como para estilo de pelea de sprint. No, no es para otro. Ahí va, mierda, dale. Ese sería. Muy bueno, me gustó. Oh, pero me costó un culo. Ahí está. Eso va a hurtar. ¿Estás listo para entrenar? Velocidad, siempre velocidad. Gracias. Ahora vamos con este. A ver si le ganamos. Bueno, para su misión. Exití, nigger. Exití. Artur. Vamos, Artur. Un a uno. Este negro no peleó con él, creo, o no recuerdo. En el club trescientos cincuenta. Fuerte. Si. Fuerte. 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 Cuidado, pero igual le vamos a patear el culito. Voy a romper el culito negro. Vamos. Quiero que, finalmente, una pelea que estamos perdiendo. Vamos a romper el culo. Vamos a romper el culo. Vamos a romper el culo. Un cuadro doloroso. Ahora vas a empezar, hijo. No, 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 no. No lo vamos a romper el culo. No lo vamos a romper. No lo vamos a romper. ¡Listo! ¡Solito se jodió! También puedo hacerlo ¡No! ¡No! ¡Ya me dejó en rojo! Me dejó en rojo el puto ¡Llave de mierda! ¡No! ¡Maldición! ¡Dale vuelta! ¡No! ¡Vamos! ¡Párate! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Si yo le había dado un primero! ¡No jodos! ¡No! ¡Vamos! 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 Tengo que correr. Para que se le acabe. Toma. Bien, tengo el poder. No puedo. Le podría ganar. Vamos. Vamos. Párate. Párate. No se deja agarrar. No, voy a perder el poder. Lo tengo ahora. Bien, bien. Aunque no creo que le gane así. Salvo. ¡Toma! ¡Uy, una botellita! ¡No! ¡Ya con la botellita! ¡Toma! ¡Ya está jodido! ¡Ya está jodido! ¡Toma! ¡Ya está jodido! ¡Toma! ¡Ya está jodido! ¡No! ¡Eso no es fácil! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Esto no es justo! ¡Esto está terminado! ¡Está terminado ahora! ¡Jajaja! ¡Jajaja! esa cola miedo también fue jodida ésta esta sí fue jodida bien hecho otro bien hecho fue peleado difícil el tipo era muy resistente o no o no muy bien a la pandilla de los otros vuelve a ser en américa es más bueno de polis compás de don de gestos y yo acordé esto y también está que esto es todo tipo de marzo de perro es que se crea que 10 de exceso bueno hoy tú en el coro o no y estará cambia si jamán no clubes de un gesto ¿Quieren? ¿Quieren el mecha? Deberías mirar tus pasos. Uh oh, creo que lo he ofendido. ¡Anda los malas! Oh, una otra cosa. ¿Alguien luchador que quiere hacer dinero real? Lo mejor que me acompañe antes, es demasiado tarde. Gracias por la hospitalidad. Nos vemos pronto. Un poco más fuerte. Y tú no lo sabes. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué está haciendo? Yo, todos tienen su propio estilo. Otro. Yo, vendré un montón de estos. No, man. A ver. Otro jersey. Yo, eso es un nuevo, mira. Claro. Camisas. Tres. 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 Ahí. Claro. Ey, yo, nice choice. Botones. Jinks. That looks good on you. Claro. No, voy a usar un chorocito. Ey, yo, stay up. Tell your peeps I hooked you up. Tres. 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 Como un negro. No, voy a usar un choro pero hacia atrás. No, no, hacia atrás. No es malo, no estoy malo en eso Eso Ahí, ahí, ahí Hey, yo, buen looking, y'all Ah, son bandos En este no Ah, no hay otro color, weón De estos Yo, eso es un look fuerte, playa Ahí está, una, 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 azul, azul, azul Una gorrita A ver que tenemos aquí No, no, en azul No, no, en azul Yo, esto es uno de mis mejores En negro, mejor Yo, esta mierda va a te dar cuenta Mucho respeto a ellos Los sentidos son para joyas A ver, a ver, a cambiarnos el peinado A ver, ahora, hermano Ven aquí Nada mejor que la barba No, sin barbita Me encanta el sonido de los clipes No, no, en azul A ver, un peinado a los Giles Sí No, Giles, sino Giles de Street Fighter Smooth, hay un bebé que está atrás Ahí está, weón, ahí está Arturo Sí, Rubio, Rubio Se ve bien Bien weon, ahi esta, el mejor del mundo Entrenamiento Hola Mr. Mojo Que sera? Aumentarle el heal porque de repente soy debil Buen trabajo Listo, ahora si vamos a ver Vamos a Babilon, a ver Contra el que? Quien sera este huevo? Contra el Fagman, que mierda Este negro drogadicto Vamos Artru, vamos Artru Nuevo look, nuevo look A ver que esto nos va ahora No, 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 no No, no, no No te preocupes No te preocupes, voy a hacer esto rápido Y, voy a jugar Combo a jugar con Batman Vamos a ir Tomate 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 Oh Para aca Ven para aca Toma Parate bicho Oh, ho, ho Ay, te tengo miedo, ven para aca Este negro esta loco Oh, ho, ho, ole No No Esto es para ti Es resistente Oh Es Motoraje Esta es esa. ¡Eso tengo que apelar! ¡Ahora sí lo tengo! ¡Toma, toma! ¡Para! ¡Para, teta! ¡Toma! ¡Toma, carajo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, de marido, eso dolió! ¡No! ¡Uuuuh! ¡Mierda! ¡Esta es desgraciado, eh! ¡Uy, casi me cagó! ¡Esto es loco! ¡Mierda! ¡No, estás resistente! ¡No, estás resistente! ¡No, estás resistente! ¡No, estás resistente! ¡No, aguanta! ¡Aaah! ¡La cara, eh! ¡Oh! ¡No, no, deja ni que me pare! ¡Oh! ¡Que te salduo! ¡Oh! ¡No, aguanta! ¡Esto es un atomico! ¡Esto es un atomico! ¡Esto es un atomico! ¡Esto es loco! ¡Oh! ¡Todo de caer! ¡No le caes! ¡No le caes! ¡No le caes! ¡Dame, dame la pelana! ¡No! ¡Pues no peen! ¡Lo tengo y me ca- ¡Me ca-puta! ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Lo ca-de! ¡Ahora sí! ¡Toma! ¡Oh! ¡No me co-lo-lo-la! ¡Yo peleé! ¡Buena pelea! ¡Buena pelea! ¡Buena pelea, hay que decirlo! ¡Casi me ganas! ¡Tuvo uno para ganarme, pero... ¡La jodió! ¡Uy, uy, uy! ¡Tienes genial ahí! ¡Norm! ¡Soy de vuelta! ¡Mmm! ¡Tocaron a mi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuu! ¡Oh! ¡Se cuenta de tu propio, partner! ¡Que quieres, hombre! ¡Debería! ¡No hay que veras como una mujer! ¡Esto! ¡Que quiere ahora! ¡Qué... ¿Que pasó? ¡Uy, otra vez elegí! ¡Oh, qué ruido! ¡Uy, qué ruido! ¡Uy! ¡Quiero probar nueva carne! ¡Carmen Electra decía ahí! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Nosotros estábamos simplemente leaving, no tan fácil. ¡No es tan fácil! ¡No! 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 ¡Qué mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguanten! ¡Ah mierda! Ahhhh ¡Ayoxi, madre! con esos tacos encima deja, deja el erótico deja, deja, deja ah, buen movimiento vamos a ir vamos a ir no se me pare no se me deja deja, deja Estaba de artes marciales Ahora si hay poder Uy, como una perra en celo Eso, dale, dale A ver Mira a quien está en su espalda ahora Toma, b***h Ya la tengo, b***h Ya la tengo Dame, pajero, dame La madre Déjamelo, déjamelo Quiero que gane a la rubia La otra esta buena Pero bueno Quiero ganar una Probablemente Quiero ganar algo No, no, no No, no, no Pela de silicona Pela de silicona Pela de silicona Yo, no, no Te voy a pasar A ver A ver B***h A ver A ver B***h B***h ¿Qué es lo que pasa? ¿Cat ha tenido tu tiempo? Ahora vamos a ir a casa y descubrimos cuánto energía se ha quedado. Como tiene que ser. Un mensaje de niggers. En el Babylon, ¿en qué? ¿Nergy? ¿Qué? ¿Torneo? No, eso lo dejamos para después. ¿Con quién? ¿Con Omar Epps? ¿Qué mierda? ¿Con Omar Epps? ¿Quién será? Un nuevo nigger que ganar. Un nuevo nigger que vencer. Artro, vamos Artro. Tienes que ser el mejor peleador, el más completo del mundo. Un nuevo nigger. No puedes pararme, nigger. No puedes pararme, nigger. Dame esa barra. Dame esa barra, nigger. Ah, yo quería la barra de hierro. Ah, ya. No, no. Ah, no. No puedes pararme. Ah, no. Ah, no. Ah, no, ya. Ah, no. Ah, no, ya. ¡Quieta! ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡No te quieres darme! ¡Esto ya se va a pasar! ¡Para! ¡Le daba con eso y lo diga! ¡¿Ya?! ¿No se lo hará? ¡Toma, ahora tengo el poder! ¡¡¡Especial!!! ¡¡¡¡Espera!!! ¡¡¡Espera!!! 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 no pasa nada con éste bien ganado bien ganado no fue tanta competencia malo que decía huevada para nada a ver vamos a ir mejorando nuestros peleados porque así no lo hacemos más fuerte y no nos cuestan tanto las peleas vamos a mejorar esto ahora un poco vamos a ver otra vez con meca quien carajo meca 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 en el babylon una una meca tuyo está jodido meca ahora verá meca con los negros dicen algunos pero no el blanco escogido para triunfar en un mundo de peleadores hay otras palabras meca? mejor ser vamos a traer los oxígenes suelta suelta ¿qué quieres? parate parate soy más fuerte que antes transforma en super saiyajin ahora una otra vez 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 voy a terminarlo oh no le cayó toma mierda ahora sí parate nigger oh oh esto es doliado venmelo 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 ahi oh oh aguanta eh deja de darle los huevos oh 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 me metió parta de combo eso boatelo ah es es ah es eso a mar la ahí ah ah yo él eso a esto! ahora sí, dame el poder! oh oh toma bitt damelo damelo wow here we go p*** 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 listo bien ganado pues te vas ganando a punto dinero y parece bloqueando movimientos no está bueno si tenemos otro más poderoso bueno es una pelea más a ver lo que me falta uno en el babilón para la gente otra vez con este lo que pelea con él con solo solo este rasta o hippie lo que sea voy a terminar aquí mi tour en el babilón hey man, tenemos la buena gente aquí hoy en la noche viene de estilo jamaicano a la underground no puedes juntarme conmigo, esto aquí es para todos los jamaicanos alrededor del mundo hay este mierda 3 3 1 de esteroides 1 de esteroides nos va a ganar 1 de esteroides vamos muchachos suelta, suelta suelta todos sus maridos ahí parase, parase si ahí, dámelo toma no 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 Esto hará. ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡No a los tobillos en paz! ¡No! ¡No! ¡No voy a vencer con esto! No te veas nada, hombre. ¡Hasta la última! ¡No! ¡No te ves tan bien! ¡Hasta la única! ¡Hay alguien que esté prisa para jugar! ¡Mamá! ¡Ya! 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 ¿Para lo que estaba haciendo? ¡Muy bien! ¡Que no te hagas! Tu pelea fue algo de una mierda. ¡Mierda! 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 derrotea a esos tres putos inútiles, que Artur caballese más poderosa ¿qué pasa, jefe? veis ahí derrotea a todos estos bichos hombre, incluso con los clubes que mi hombre ha logrado tomar por nosotros, todavía perdemos la cruz estás tarde, estás en mi caja senta tu mierda no te quedas tan confortable yo, ¿qué es el plan? yo digo, mierda, Kro vamos a extrañar y dejarnos a nosotros una vez y por todas malo, hacemos eso, y ellos van a golpearnos ¿qué es eso? comenzamos a disparar las calles y los policías estarán todos por nosotros ¿cómo vamos a hacer dinero con todo ese hielo? entonces, debemos hacer que somos los mejores escucha, Kro cree que miedo es poder vamos a terminar esto con nuestro poder o ganamos nosotros o ganamos nosotros, o veis pero la vez que le dices tu vuelta, él va a caer ¿entiendes? el poder real lo es todo eso es lo que nuestro codo es todo es todo ganamos a los clubes, y él no tendrá un hielo para estar en ahora tenemos un blanco ahora tenemos un blanco blaze, te vas a ir contra el crack ¿me entiendes? así que nos veremos en el próximo gameplay después con más peleas a ver que nos toca algo del dragón y por ahí otra vez el babilón y el dragón house y el torneo de aquí así que cuídense mucho, como siempre ya saben hasta la próxima un abrazo y gracias chau